El presidente ecuatoriano Rafael Correa se encuentra en la República Popular de China, esto previo a la cumbre de la CELAC. En su agenda tiene previsto reunirse con su homólogo Xin Jinping y buscar nuevas inversiones en sectores estratégicos, así como minería y por supuesto incrementar sus exportaciones. El objetivo del viaje del mandatario ecuatoriano es fortalecer las relaciones comerciales y políticas que Ecuador tiene con China. El catedrático de la Universidad Andina, Santiago García, considera trascendental ese acercamiento para apuntalar sectores estratégicos, por ejemplo. Yo creo que China está muy interesado en todo lo que significa aprovisionamiento de materias primas, petróleo, oro, en fin, cobre. Entonces en esa perspectiva yo creo que ojalá se pueda relanzar el proyecto porque ha perdido mucha fuerza en los últimos dos, tres años, no se ha podido avanzar mucho. Yo creo que con China podría ser un inversionista importante. Y que aparte de sectores estratégicos, Ecuador tiene interés en buscar apoyo en materia científica y desarrollo tecnológico, temas en los que China avanza. Aunque el tema comercial es clave, ya que según afirma García existe un déficit de alrededor de 3 mil millones de dólares con el gigante asiático. Me parece que ahí hay un tremendo trabajo y hay que establecer una agenda. Me parece que hay que definir una hoja de ruta concreta para que China, no es cierto, pueda comprar o tome la decisión de comprar más productos ecuatorianos. El Ecuador también tiene interés para proyectos de pesca y de investigaciones agropecuarias y en buscar capital de semilla para financiar proyectos para el desarrollo minero y la metalurgia. China requiere de todos los minerales del mundo, ¿no? Está en un proceso de crecimiento. A mí me parece magnífica la relación con China. Aunque considera que debe existir una reflexión latinoamericana para buscar apoyo, pero de manera conjunta, entre países de la región para negociar con China con objetivos concretos y comunes. Y cuán distinto sería el destino si somos todos en conjunto constituyentes de una gran empresa de explotación minera con el uso además de lo extraído para el destino de todos estos países, ¿no? Además, sugiere que Ecuador busque ampliar mercados con esta visita del presidente ecuatoriano. Exportar más a China productos con valor agregado. Verónica Rivadeneira, Telesur Ecuador. Verónica Rivadeneira, Telesur Ecuador.